Listo, aquí tenemos ya el inicio de la nueva vuelta No quise hacerla junto con ustedes porque en definitiva es igual siempre O sea, llegamos acá, vamos a hacer los tres puntos deslizados Y hacer un abanico doble de los doble crochet O las barretas sin cerrar, unimos, tres cadenetas Doble carreta sin cerrar, unimos, tres cadenetas Como ustedes ven, con este sistema de cerrar el ruedo Pues no hay diferencia, no se sabe donde termina la vuelta Ahora, que ya estamos en la siguiente vuelta Como les dije, que ya hice el primer abaniquito Ya había cerrado esta Pues vamos a empezar ya la parte nueva Para ello, vamos a realizar tres cadenetas Después del abaniquito, una, dos y tres Y vamos a hacer un punto Medio punto Entre las dos barretas del abaniquito anterior Medio punto entre las dos barretas Ahora tejemos cinco cadenetas Una, dos, tres, cuatro y cinco Saltando una barreta Esta barreta que viene ahora, la saltamos Y entre las dos siguientes Acá, volvemos a hacer otro medio punto Cinco barretas Una, dos, tres, cuatro y cinco Y volvemos a hacer otro medio punto Entre la última y la penúltima Ok Aquí Para unir Las cinco cadenetas Al trabajito anterior Es así como va a quedar Es así como va a quedar Como Dos gasitas Sobre El abaniquito Ok ¿Lo ven ahí? Queda como dos gasitas De cinco cadenetas Sobre el abaniquito Como ustedes ven Uní en esta primera Y después voy a unir en esta Ok Seguimos ahora Con tres cadenetas Una, dos y tres Y hacemos acá Un abaniquito Doble O sea De las barretas De las barretas Sin cerrar Cuando tenemos Tres puntos Cerramos Tres cadenetas Y la barretas Y la barretas Sin cerrar Esto lo estoy haciendo Más rápido Porque ya a estas alturas Ustedes saben hacer esto Tres cadenetas Ahora de nuevo Y vamos a hacer De nuevo El trabajito De las gasitas Para que lo calten bien Después que tenemos Estas tres cadenetas Entramos la aguja Entre la primera Y la segunda Doble barretas Que hicimos anteriormente Del abaniquito O sea Como si fuera En la cadeneta intermedia Ahí está Y ahí Vamos a hacer Un medio punto Tejemos cinco cadenetas Dos, tres, cuatro Y cinco Que las unimos Al abaniquito Entre la segunda Y la tercera Acá Volvemos a tejer Cinco barretas Tres, cuatro Y cinco Y las unimos De nuevo aquí Entre la segunda Y la tercera Con un medio punto Uno, dos, tres Cuatro Perdón, son tres Uno, dos y tres Y volvemos a hacer El abaniquito Así pues vamos a hacer Toda la vuelta Fíjense como va a quedar Este puntico Que es el que es nuevo Porque los abanicos Son iguales Y nos vemos Al terminar la vuelta Esta En realidad Al empezar la próxima Porque ya ustedes Saben como cerrar Ya estamos casi En la mitad del trabajo Y ya ustedes ven Que bonito está quedando En la próxima vuelta Les voy a hacer Para la vuelta número ocho Que es la que nos corresponde Ahora Vamos a realizar Tres cadenetas Después de haber cerrado Nuestro punto acá Un punto doble O una barreta Lo mismo Tres cadenetas Dos Y tres Dos puntos dobles Sin terminar Como hemos hecho hasta ahora Que es conocido como punto Por comp Cuando lleva tres Tenemos acá Tres cadenetas Tres puntos en la aguja Cerramos Y volvemos a tejer Tres cadenetas Y de nuevo Hacemos lo mismo Dos barretas Sin cerrar O punto Popcorn Con ello Quiere decir Que el El puntico Que estábamos haciendo Hasta ahora Tipo abanico De dos Ahora va a llevar Tres Van a hacer Dos puntos Dos barretas Tres cadenetas Dos barretas Tres cadenetas Dos barretas Luego para Trabajar en el otro Hacemos tres cadenetas Y vamos a este punto de unión aquí Que en este caso En la primera Gaza Hacemos un medio punto Tejemos cinco cadenetas Y hacemos otro medio punto Con otras tres cadenetas Dos Y tres Como ustedes ven Aquí ha quedado Como si fuera Una piñita Con esta gaza Que está ahora aquí Entre las dos gazas De la vuelta anterior Ahora regresamos acá Y vamos a hacer de nuevo Pues Tres grupitos De De dos barretas Cada uno Tipo popcorn Como habíamos hecho Aquí tenemos Las dos primeras barretas Cinco cadenetas Tres Cuatro Y cinco Para hacer una sola gaza En esta vez Y entonces La vamos A cerrar O a unir Con otro medio punto En la siguiente cadeneta ¿Ven? Ahí está Tejemos tres cadenetas Y volvemos Para el abaniquito triple Así pues Toda la vuelta Ya aquí Terminando este abaniquito Pues yo voy a parar Y nos vemos entonces De nuevo En la vuelta Número nueve Espero que hasta ahora Hayan podido seguir El trabajo Esto ya forma parte Del segundo video Puesto que El primero ya Salió publicado Este trabajo Va a tener un total Como de unas veinte vueltas Así que Quizás Si nos apuramos un poquito En este segundo video Podemos terminarlo Bueno Nos vemos En la próxima vuelta Terminada la vuelta Esta Comenzamos ahora Con la próxima Aquí como ustedes Pueden ver Tenemos Los Los tres Grupitos De barretas Que hicimos Y La La gaza Que tenemos De la Piñita Como yo le llamo En la otra Unión Aquí pues Como siempre Empezamos todas las vueltas Les dije que todas Se empezaban igual Con Tres cadenetas Una Dos Y tres Todas terminan igual Todas Empiezan igual Una barreta Cerramos Tres cadenetas Y entonces Ahí mismo En esta misma Intersección Que tenemos En este mismo Tres cadenetas Que tenemos De la vuelta anterior Pues vamos a hacer Otro grupito O sea Aquí vamos a hacer De nuevo Un pequeño Maniquito ¿Ok? Iguales a los anteriores Solo Tenemos Tres Enla Tres cadenetas Y un pequeño picot Y un pequeño picot Después que hacemos las tres cadenetas Ya ustedes saben que para los picot Son cinco cadenetas Son cinco cadenetas Dos Tres Cuatro Y cinco Y contamos para atrás Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí Pinchamos Y hacemos Y hacemos Un punto deslizado Volvemos a hacer Tres cadenetas Y vamos entonces A realizar El otro Abaniquito En este mismo lugar Porque ahora Vamos a tener Dos abaniquitos Vamos a empezar a abrir Vamos a ir ya Para el borde La buena noticia Es que los que me siguieron Hasta aquí Pues ya ahora Con más felicidad Todavía vamos a continuar Porque ya estamos En la parte más bonita En lo que es En el borde Ya del cuello Estamos en la mitad Del proyecto Uno Y dos Cerramos Cuando tenemos Tres aquí Tres cadenetas Y uno Y dos Como pueden ver En esta Primera parte Del proyecto Que teníamos Antes Tres grupitos Pues ahora Vamos a hacer Dos Dos Conchitas Unidas Por un picot ¿Ven? Ahora después De ese Segundo Grupito Hacemos Tres cadenetas Y vamos acá A la piñita Donde tenemos Esta gaza De uno Ahí cerramos Con un medio punto O sea Unimos nuestras Tres cadenetas Con un medio punto Y hacemos Otras tres cadenetas ¿Ok? ¿Ven? Venimos para acá En el primer grupo Como ustedes saben Vamos a hacer Un Un abaniquito acá Tres cadenetas Tres cadenetas La segunda parte Del abaniquito Cerramos Tejemos Tres cadenetas Y ahora Nos toca Un picot De separación Para ello Tejemos Cinco cadenetas Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Y contamos para atrás Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Aquí en la cadeneta Número cinco Pinchamos Tomamos hilo Y cerramos Como si fuera Con un punto deslizado Ahí ya tenemos El picot Tejemos Otras tres cadenetas Y vamos a realizar El segundo El segundo Abaniquito Que viene acá En esta parte De acá Por supuesto Vamos a hacer Dos grupitos De Dos barretas Cuando tenemos Los tres puntos Cerramos Tres cadenetas De separación En el grupito Y de nuevo Otro grupito De dos Así Vamos a hacer Toda la vuelta Como ustedes ven Los abaniquitos Con Las tres cadenetas Y el picot Y aquí En la parte De la piñita Sencillamente Hacemos Tres cadenetas Medio punto Y tres cadenetas ¿Ok? Vayan hasta el final De la vuelta Donde nos volvemos a encontrar Bueno Aquí ya de nuevo Con ustedes En la próxima vuelta Ya hice El primer Abaniquito Aquí Después de la unión Entonces Quería comentarles Lo que vamos a realizar Ahora En este En este momento Vamos a trabajar Separando Esta Estas dos Hileras Que tenemos Acá Van a ampliarse Y estas dos Que tenemos acá Van a unirse Eso lo vamos a lograr Aquí habíamos En la vuelta Anterior Tejido Tres Tres cadenetas Y un picot Pues en esta vuelta De ahora Vamos a hacer Cinco cadenetas Y un picot Entre estos dos Abaniquitos Aquí Habíamos hecho Tres cadenetas Y un nido Y ahora Vamos a hacer Dos cadenetas Y un picot Para ir uniendo Esta parte Y separando Esta otra Bueno Vamos rapidito Manos a la obra No es solo hablar Sino ejecutar Aquí como les dije Después de este abaniquito Van Cinco cadenetas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Un picot De cinco también Dos Tres Cuatro Y cinco O sea Contamos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahí Pinchamos Para hacer el picot Cerramos Cerramos Cinco cadenetas De nuevo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Venimos a hacer El otro abaniquito Que corresponde Ya ustedes ven Que esta gaza Ya es más grande Esto va a ser Un incremento Que va a separar Estas líneas Dos Los abaniquitos Van a ser siempre Iguales Por eso no No me detengo En En hacerlo despacio Ustedes ya lo han visto Infinitas veces En cada vuelta Otro Otro masito De doble crochet En el otro En el otro video Se explica más en detalle Más despacio Y ahora Esta parte Después de terminar La piñita Que es la que vamos a unir Pues como les comenté Vamos a hacer entonces Ahora Nada más que Dos cadenetas Y un picot Para el picot Son cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Contamos Una Y dos Entramos la aguja En la número dos Cerramos el picot Con el punto deslizado Hacemos otras dos cadenetas Una y dos Y vamos para el siguiente abaniquito Aquí pues como siempre Pinchamos en el medio Hacemos nuestras dos medias barretas De puntos altos Cerramos cuando tenemos los tres Tres cadenetas De nuevo la segunda parte del masito Y ahora aquí como vamos a ampliar En lugar de tres Vamos a hacer cinco cadenetas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco cadenetas Del picot Uno Una Dos Tres Tres Uy Se drabo Tres Cuatro Y cinco Contamos cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí pinchamos Cerramos Y cinco Y cinco cadenetas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hacemos acá El próximo abaniquito Que corresponde Con los dos masitos Aquí ya vendría la unión Que sería nada más que dos cadenetas Con un picot Uniendo acá Como hicimos aquí Que ya ven ya que se va separando Separando aquí Y uniendo acá Y así Llegamos hasta el final de la vuelta Donde nos vamos a Como ya Como ya estamos terminando Casi nuestro proyecto Les he querido dar una vista diferente De cómo va el trabajo Para que puedan ir comparando Esto Ya estamos en la vuelta número doce En este caso Yo le hice Un pequeño cambio Al tutorial Vamos a hacer la vuelta número doce Casi terminando Como ustedes saben Siempre van a comenzar De la misma forma Siempre va A comenzar Con el abaniquito Como ya Les dije anteriormente O sea Hubiésemos comenzado aquí Con el abaniquito Y En este caso Ya una vez que hicimos el abaniquito Vamos a A realizar Como les había explicado Las vueltas van ahora A abrirse O sea Nuestro siguiente paso Va a ser tejer Cinco cadenetas Una Dos Tres Cuatro Y cinco No, perdón Tres cadenetas Tres cadenetas Después del primer abaniquito Tres cadenetas Tres cadenetas Y ahora En el picó Que habíamos hecho Anteriormente De 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 las cinco cadenetas Fíjense que aquí va a ser En la parte de las cinco cadenetas Que por supuesto Es la que corresponde al inicio Pero bueno Quiero que tengan una doble verificación Aquí vamos a hacer algo Que habíamos hecho anteriormente Que son barretas Separadas Por una cadeneta Y que van a estar Pinchadas Dentro del picó En este caso Vamos a hacer cinco barretas Con Cinco cadenetas Tres Cuatro Y cinco Aquí están las cinco barretas Separadas por cinco cadenetas Volvemos a hacer Por una cadeneta Volvemos a hacer tres cadenetas Y vamos a nuestro abaniquito siguiente Donde hacemos el abaniquito Como siempre Con las dos barretas Que no se cierran En el momento que tenemos Los tres puntos sobre la aguja Los cerramos todos juntos Tres cadenetas de separación Y el siguiente abaniquito Esto pues es todo igual Por eso a veces Lo hago un poquito rápido Porque ya estas alturas En la vuelta número 12 Ya ustedes lo han hecho muchas veces Ahora para unir esta parte Que es la La más pequeña Que es como ya les comenté La que se va a ir uniendo En la vuelta anterior Habíamos hecho dos cadenetas Ahora aquí vamos a hacer Una sola cadeneta Una cadeneta Y el picó Que es de cinco cadenetas Dos Tres Cuatro Y cinco Y por supuesto Pinchamos Dejando solo Una cadeneta De separación Ok Cerramos con nuestro Punto deslizado Tejemos una sola cadeneta Y vamos a nuestro Siguiente abanico Uno Dos Y tres Cerramos Ven Como aquí se van Uniendo Y ahora Volvemos otra vez A hacer El El abaniquito Continuamos con Continuamos con La vuelta número 12 Aquí vamos a hacer La parte de De la base de la piña En realidad O sea Le llamaríamos Base de piña Que ya la han hecho Anteriormente Que en el picó Como les había dicho ya Vamos a tejer Cinco Barretas Separadas Por una cadeneta Una Entrando en el picó Dos Es importante Que el picó Lo mantengan Bien derechito Como lo tenemos acá Porque si no Se les va a torcer Y ya no les queda El dibujo tan bonito Tres Cuatro Y cinco Ahora tejemos Tres Cadenetas Y vamos al próximo Abaniquito O sea Esta vuelta Como ya se dan cuenta Va a ser toda De Los abanicos Como siempre Uno Dos Y tres Y en la parte Que teníamos Las cinco Las cinco cadenetas Con el picó De la vuelta Anterior En esa parte Vamos a hacer El abaniquito Este De las cinco Barretas Separados Por una cadeneta Que nos va a ir haciendo Que el dibujo Se vaya ampliando Como ya les había comentado Anteriormente En la otra parte Que es la que se va A ir estrechando Es la que vamos a realizar Ahora Y va a ser Sencillamente Una cadeneta Con el picó El picó Por supuesto Es de cinco cadenetas Como siempre Pinchamos Hacemos un punto deslizado Una cadeneta Y volvemos A nuestro A nuestro otro abaniquito Esto va a hacer Que esta parte Del dibujo Se vaya Uniendo Mientras le va dando Más espacio A la otra parte Que es Va a ser la base De una piñita Que vamos a realizar Como habíamos hecho Anteriormente Ustedes ven Aquí Ya viene de nuevo La parte De De la base De la piñita Van a ser Tres cadenetas Y empezamos a hacer Los Cinco Barretas Con una cadeneta De separación Que parece Como otro abaniquito Pero en realidad Va a ser la base De la piñita Que habíamos hecho Anteriormente Dos Tres En este caso Va a ser un poquito Más grande Porque el anterior Lo habíamos hecho Con cuatro cadenetas Esta va a ser Con cinco cadenetas Cuatro Perdón Barritas Y cinco Ven Es una especie De abaniquito Ahora hacemos Tres cadenetas De nuevo Y vamos a Los abaniquitos Aquí No hay Variación Por eso Lo estoy haciendo Un poquito Más rápido La vuelta Entera Va a ser igual Aquí ya viene El pico pequeño Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Nuestro punto deslizado Uno Y aquí pues ya vamos A cerrar la vuelta Que después de haber Realizado toda la vuelta Completa Solo una manera De recordatorio Recuerden que la cerramos Con los tres puntos Deslizado Para llegar al medio Y ya vamos a hacer La vuelta número trece Que la vuelta número trece Va a ser Una Dos Y tres Como siempre La primera Abaniquito Con las tres cadenetas La segunda Barreta Uno Dos Dos Y tres Y ahora En el abaniquito Este que teníamos Que acabamos de realizar De cinco barretas Vamos a hacer El trabajito De las gazas Que ya ustedes conocen Una Y dos Hacemos dos cadenetas Y entre la primera Entre la primera Y la segunda Y la segunda barreta Que hicimos acá O sea En la cadeneta De separación Vamos a hacer Un medio punto Cinco Cinco cadenetas Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos para la segunda Y la tercera Aquí pinchamos Hacemos un medio punto Uno Dos Tres Cuatro Y cinco De nuevo En la próxima Pinchamos Otro medio punto Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y pinchamos Ya en la última En este caso Como ustedes ven Hemos hecho Hemos hecho Tres gazitas De cinco cadenetas Cada una Y unidas Con medio punto En la En En los Cadenetas De la vuelta Anterior Dos cadenetas Para unir Y vamos a hacer El abaniquito Habitual En el próximo punto El abaniquito De la concha De las dos Barretas Semiabiertas Y que cerramos Cuando tenemos Los tres puntos En Como ustedes se dan cuenta Este es un trabajo Muy sencillo Que se puede realizar En dos días Divino Para un regalito Para las personas Que se dedican A la venta Porque además Consume muy poco material Con La bola esta Que les enseñé En sus inicios Que lo que tiene Es Déjenme decirles Tiene Tiene 350 yardas Pues Les va a sobrar O sea Es bien económico En cuanto a materiales Muy Muy vistoso Y que Las que se dedican A la venta Pues les va a resultar Bien Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí cerramos Nuestro picón Dejando un solo punto Como les había dicho Anteriormente Un punto No, perdón Que aquí estamos En la vuelta nueva Aquí no vamos A dejar ningún punto Cuando terminamos El El abaniquito Porque ahora vamos A cerrar Ahí mismo Vamos a hacer El picón Quiere decir Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y aquí mismo En la En la de esto De base Ahí Donde ustedes ven Vamos a hacer El punto deslizado Para cerrar Nuestro picón No hay ningún punto De separación Ninguna cadeneta De separación Y regresamos Al próximo Abanico Uno Dos Y tres El abanico Y la vuelta Va a ser todo igual O sea Las gacitas Que hicimos acá Sobre el abanico Que ya les expliqué Y acá El picón Sin separación Para ir uniendo Nos vemos Cuando terminemos Esta vuelta La vuelta Que nos corresponde Ahora Que es la Número 13 Pues Sencillamente Vamos a Hacer nuestro Abanico Abanico De siempre Nuestra Conchita Para empezar Siempre es igual Y vamos a hacer Dos cadenetas Y vamos a hacer El proceso De las gacitas Que ya conocemos Y que habíamos hecho Anteriormente Que significa Sencillamente Hacer un medio punto En Entre los dos primeros De la vuelta anterior Tejer cinco cadenetas Otro medio punto Entre los dos siguientes Cinco cadenetas Medio punto De nuevo Entre los En la En la En la cadeneta Que está intermedia Entre las barras anteriores Ok Cinco cadenetas Y otro medio punto En este caso Son tres las gacitas Que vamos a tener Puesto que fue Muy sencillo Aquí tenemos Tres gacitas Hacemos dos cadenetas Y vamos a unir A nuestro Y vamos a hacer Otra conchita De los tres puntos unidos Yo no me voy a detener En hacer este punto Porque ya ustedes Lo conocen Ahora La próxima unión Que como habíamos comentado Ya está tendiendo A cerrarse Como les había dicho Pues vamos a hacer Un picó Pero sin Cadeneta intermedia O sea Desde Terminado La concha Vamos a tejer Cinco cadenetas Dos Tres Cuatro Y cinco Y vamos a pinchar En la misma base En la misma base De El De esto anterior Y hacemos ahí Un punto deslizado Sin hacer ninguna cadeneta Vamos a realizar El próximo La próxima conchita O abanico Uno Tres Ok Ahora de nuevo Aquí nos toca De nuevo Hacer las gacitas Que habíamos comentado Anteriormente Dos cadenetas Dos cadenetas Para ir abriendo Esta parte Del tejido Aquí Y los medios puntos Intermedios Entre las cadenetas De De la base Anterior Tres Cuatro Y cinco Cinco cadenetas Volvemos Volvemos a hacer Otro medio punto Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Volvemos a hacer Otro medio punto Que le corresponde De la cadeneta De separación Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y el último Medio punto Para hacer un total De tres gacitas Como ven acá Ok Ahora Son dos cadenetas Y vamos a la próxima Concha Toda la vuelta Va a ser igual Dos y tres De nuestra concha Que siempre es igual Aquí como ya les dije No hay que hacer Ninguna Cadeneta Sino sencillamente Vamos a hacer Un picot Tres Cuatro Y cinco Y en el mismo Punto de base Es que vamos a pinchar Nuestra aguja Para hacer el punto Deslizado Cerramos Y sin ninguna Cadeneta Vamos a hacer El anterior En este caso Ya estamos cerrando La vuelta Por tanto Solo manera de recordatorio Recuerden que vamos a hacer Tres puntos deslizados Cuando cerramos la vuelta Y ya en el medio Y ya en el medio Es que vamos a hacer Nuestra concha Uno Dos y tres Como siempre Con tres cadenetas Uno Dos y tres Ahora ya vamos para la siguiente vuelta Aquí en En las tres Gasitas Que hicimos anteriormente Pues se nos van a convertir ahora En dos Gasitas Vamos a tejer Tres cadenetas Una Dos Y tres Un medio punto En la gaza esta Que teníamos anterior Cinco cadenetas Dos Tres Cuatro Y cinco Que la vamos a unir Con medio punto En la gaza siguiente Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí de nuevo La vamos a unir en la gaza siguiente Porque son tres Las que teníamos de base Y ahora Como ustedes ven Se nos convirtieron En Dos gazas Que tenemos en la En la próxima vuelta De cinco cadenetas Cada una Ahora Tres cadenetas Para llegar Para llegar A A A A A la próxima conchita La conchita Pues es igual Y ahora El próximo paso Va a ser Va a ser Trabajar esta área Que teníamos aquí Con el pico solamente Ahora aquí Vamos a comenzar A abrir de nuevo Esta parte Que ya Como ustedes ven Como que llegamos A unir ¿Ve? Entonces ahora Vamos a comenzar A abrir de nuevo Para ello Vamos a tejer Cinco cadenetas Siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vamos A hacer nuestra Concha De nuevo Las conchas No varían Lo único Que varía Es el trabajo Entre ellas Tres Tres Cadenetas Entonces ven En el pico Que habíamos hecho Anteriormente Cinco cadenetas Intermedio Que ya nos estaba Cerrando Estas dos partes Pues ahora Vamos a tejer Siete cadenetas Porque vamos a empezar A abrir de nuevo Ya vamos ahora Para continuar Con nuestra piñita Que como les recuerdo Van a ser Tres cadenetas Una Dos Y tres Y vamos a hacer Entonces Dos gasitas Pinchando Con los medios puntos Las gasitas de cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Volvemos a pinchar En la próxima Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y otro medio punto En la próxima Tres cadenetas Hacemos nuestro Abaniquito Y ya Hasta que terminemos La vuelta ¿Ok? Aquí estamos haciendo Dos gasitas Y siete cadenetas Intermedias Acá Ya va Nos quedan Nada más Que tres vueltas Para terminar Nuestro trabajo Nos vemos Al terminar Esta vuelta Aquí ya Vamos a Realizar la vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece La vuelta Número catorce Vamos a realizar Es una sencilla Vamos a Después que terminamos Nuestro abaniquito Vamos a tejer Tres cadenetas Dos Y tres Y en la espinita Que estábamos realizando Anteriormente En la cual teníamos Tres gazas Pues vamos ahora A hacer dos gazas O sea Un medio punto En la primera gazas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco cadenetas Medio punto En la gaza siguiente Otra cinco cadenetas Medio punto En la gaza siguiente Ahora nos quedaría Un total de dos gazas Como ven ahí Hacemos tres cadenetas Nuestro correspondiente Abaniquito Y En La unión Que teníamos acá Cerrada En la que anteriormente Habíamos hecho El pico Sin cadeneta Que es esta última vuelta Que habíamos hecho anteriormente Para cerrarla Pues ahora empezamos A abrir de nuevo Por tanto Aquí vamos a hacer Siete cadenetas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Para unir de nuevo A este A esta shell Aquí es como va quedando Esta vuelta Esta vuelta Que estamos realizando Ahora O sea Van a ser Dos cadenetas En la parte De la piñita Dos cadenetas En la parte De la piñita Y Siete cadenetas En la parte En la parte En la parte En que teníamos Este unido Porque va a empezar A abrir Ahora Cuando lleguemos Al final Bueno Como siempre Unimos con Nuestros medios puntos Perdón Con nuestros puntos Deslizados Perdón Las uniones Son con puntos Deslizados Para que no se noten Como ya les he dicho Siempre Este tejido En redondo No se sabe Donde empieza Ni donde termina Solo lo sabemos Nosotros Cuando lo estamos Haciendo El segundo Y el tercero Que ya queda Aquí dentro Nuestro shell Para la próxima Vuelta Que es la vuelta Número quince 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Y vamos ahora A hacer En estas Dos cadenetas En estas dos gazas Que teníamos anteriormente Pues ahora Se nos va a convirtir En una Como habíamos hecho Ya anteriormente Vamos a hacer Un medio punto Cinco cadenetas 2, 3, 4 y 5 Otro medio punto Y 3 cadenetas Para ir al próximo Abaniquito 1, 2 y 3 Ven Así es como Va quedando La parte De la piñita Teníamos Primeramente Las barritas Después Las tres gazas Dos gazas Ahora una gaza Y Va a ir abriendo El tejido Ahí Ven Ahora En realidad Va a empezar A cerrar Como ustedes ven Está haciendo Aquí Como una especie De concha En que va a empezar A cerrar Ok Ahora aquí Vamos a hacer Entre las otras uniones Una Dos Y tres cadenetas Y vamos a realizar Cinco barretas Separadas Por una cadeneta O sea Aquí vamos a hacer Como ustedes Se dan cuenta La base De otra piñita Una Dos Tres Cuatro Y cinco O sea Esto nos hemos hecho Más que cinco Barretas Con una cadeneta Intermedia En cada uno Ok Ahora tres cadenetas Y vamos a hacer Otro Conchita Bueno La buena La buena noticia Es que Ya vamos a Para la última vuelta Y Para ello Ya una vez que tenemos aquí Perdón Para la penúltima Ya una vez que tenemos aquí El abaniquito Que se realiza siempre Al inicio de la vuelta Pues vamos a tejer Tres cadenetas Una Dos Y tres cadenetas Y vamos a unir Con un medio punto A la gaza Que tenemos acá Que nos quedó Exclusiva De la vuelta anterior En la piñita Ok Unimos aquí esto A la gaza Tres cadenetas Y vamos a hacer Otro Otro abaniquito acá Igual No me voy a detener en esto Porque Ya nos están quedando Muy poquitos minutos Del video Y no quiero Hacer una tercera parte En esto vamos a terminar ya Va Cuando vas deprisa Vísteme despacio Uno Dos Cerramos los tres Y ahora Tres cadenetas de nuevo Una Dos Y tres Y vamos a realizar En las Cinco En las cinco Barretas que hicimos En la vuelta anterior Separadas por una Por una Por un punto Vamos a realizar Este trabajito En el tope De cada una de ellas O sea Pinchamos Exactamente en el tope Hacemos una barreta Y hacemos un pico Para ello van a ser Seis puntos Uno Seis cadenetas Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Unimos acá En esta primera cadeneta Con un punto deslizado Como siempre En el pico Voy a hacer los explicados Las que no tenían Prácticas en hacer pico Cuando terminen este trabajo Van a ser especialistas Aquí el punto deslizado Una cadeneta Y vamos a la próxima barra De nuevo En el tope De la barra anterior Fíjense que yo lo pongo Ahí mismo en el tope Para que quede bien parejito Vamos a hacer Otra barreta Y otro pico Otros seis cadenetas Dos Tres Cuatro Cinco Y seis En la primera cadeneta Cerramos ese pico Con un punto deslizado Y una cadeneta De nuevo un pico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y cerramos acá El pico Todos van a ser iguales Una cadeneta Y ahora en este caso Que ya habíamos hecho aquí Dos pico Que estamos en la barreta Número tres De la vuelta anterior Viene siendo la barreta De en medio Puesto que habíamos hecho cinco En esa misma barreta Vamos a pinchar de nuevo En la barreta De la vuelta anterior Y vamos a hacer Y vamos a hacer otra barreta más ¿Ok? ¿Ven? En la misma barreta Pinchamos y hacemos otra barreta más De nuevo un pico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis El punto deslizado La próxima barreta Y la última barreta Después Después uno Dos Y tres cadenetas Y unimos en el En el próximo abaniquito ¿Ven? Toda la vuelta va a ser así O sea En la piñita Vamos a hacer Tres cadenetas Medio punto Tres cadenetas El abaniquito Y aquí En la que teníamos Las cinco barretas Vamos a hacer Este abaniquito Con pico Toda la vuelta igual Cuando llegamos Al final Como siempre Vamos a unir con los Cinco puntos deslizados Digo perdón Con los tres puntos deslizados Para llegar al medio Vamos a hacer Nuestra Tres puntos de inicio Tres cadenetas O sea El primer abanico Siempre va a ser igual Como ya les dije Hasta esta Esta ya es la última vuelta Ok Es así como queda La vuelta De los abaniquitos Con el pico Como ven ahí Ok Entonces esta es La última vuelta En esta vuelta Perdón Que ya es la última Había cometido Un errorcito ahí En esta última vuelta El abaniquito Si ya va a ser Un poquito diferente En el medio En lugar de las tres cadenetas Que hemos hecho hasta ahora Vamos a hacer un pico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cerramos Un punto Y ahí mismo Hacemos las otras Dos barretas a media Como habíamos hecho hasta ahora Y unimos las tres Y aquí Vamos a hacer lo mismo Uno Aquí Perdón Cuando cerramos el abaniquito este Cuando cerramos el abaniquito este Saltamos No vamos a trabajar la piña Sino que saltamos Al próximo abanico Que tenemos acá cerca ¿Ok? Y ahí Vamos a hacer de nuevo Un abanico Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Y seis Hacemos el pico Hacemos el pico Trabajar Trabajar En esta parte Que teníamos acá Terminados estos dos Dos abaniquitos que hemos unido Como ustedes ven ahí Pues vamos a trabajar Siete cadenetas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y encima De la barreta anterior Vamos a hacer una barreta Siete cadenetas de nuevo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y hacemos la barreta Encima de la barreta anterior Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y barreta Ya esta es la última vuelta Ya esta es La vuelta Que nos va a quedar De borde En el cuellito Y que yo se las voy a enseñar Ahora Espero tener tiempo Ven Aquí va quedando De esta manera Lo hacemos de nuevo En todos los puntos Acá Cuando llegamos Al abaniquito Volvemos a hacer El mismo trabajo De unir Los dos abanicos Como hicimos acá Con el picot Ya nos queda Muy poco tiempo Vamos a enseñarles Cómo va a quedar El trabajo terminado Este es el que estábamos realizando Y este es el otro Que habíamos hecho anteriormente Que ya está terminado Y donde ustedes pueden ver Perfectamente Cómo queda la orilla Ven Se dan cuenta Acá Los dos abaniquitos Unidos con el picot Como les comenté Y aquí Las gazas De siete cadenetas Con un Con un Con una barreta Que van en la parte Del abanico Ven Terminamos Cerramos nuestro trabajo Y a disfrutar Les quería Agregar Como comentario Que Quizás una bola No sea suficiente Para terminar el trabajo Dependen de la atención Que ustedes tengan Y les recomiendo Entonces que compren Un poquito más de hilo Bueno Ha sido un placer Espero que les haya gustado El proyecto Escriban Mándenme fotos Que con mucho gusto Estaré dispuesta A ayudarlos En cualquier En cualquier cosa Hasta la próxima